Le doy la bienvenida a Jaime Nevot, es el alcalde de la ciudad de Guayaquil, me acompaña via Skype, precisamente desde allá, desde Guayaquil. Señor Nevot, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a usted, Fernando, y un saludo muy cordial a los televidentes. Gracias, muy amable. Bueno, señor Nevot, pues finalmente ya quedó aclarado el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. Hay quienes aún señalan parte, vamos a decirlo así, de responsabilidad en el procedimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a este tema. No sé qué opina usted, ¿le parece que hay algún tipo de responsabilidad o fue simple y sencillamente un tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? A mí lo que me parece es que hay irresponsabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha actuado con justicia, con legalidad y con prudencia, porque lo que ha hecho es hacer respetar un pronunciamiento emitido en sufragio universal, en consulta, en referéndum por el pueblo ecuatoriano. Y la mayoría de los ecuatorianos, cuando emite su opinión, como en cualquier parte del mundo, el pueblo es dueño de la democracia, lo hace de manera irreversible, indiscutible e inapelable. Los irresponsables son los que quieren manosear eso. Es muy extraño que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya procedido de esa manera. Eso denota política e ideología que no cabe cuando se juzga. Repito, eso es muy grave, pero la Corte lo ha corregido. La Comisión fue más allá del pedido de los solicitantes, que antes de la consulta pidieron medidas de suspensión cautelares respecto de la decisión de acabar con los periodos del Consejo de Participación Ciudadanos. Y luego de la consulta, resuelve pedir que no se los separe. Esto es muy extraño, gracias a Dios, han sido situados donde deben de estar. Interesante lo que me dice, señor Rebot. Yo noté exactamente lo mismo, incluso ahora lo acabo de explicar para nuestra audiencia, en este extraño proceder. Incluso en estos tiempos, ¿no? Antes de la consulta, después de la consulta, el manejo de esta solicitud, que finalmente llega a la Corte. Pero me pone a pensar, ¿aquí hay mano negra, señor Rebot? ¿Usted cree que hay mano negra dentro de la Comisión, no de la Corte, dentro de la Comisión? ¿Hay mano negra, le parece a usted? Hay mano del socialismo del siglo XXI, que integra parte de esa Comisión, eso no hay duda. Mire, una cosa es que un funcionario público, presidente, la propia Asamblea, pudiese haber tomado una decisión. Otra cosa muy distinta es que el pueblo entero, en referéndum con carácter obligatorio, haya tomado una decisión, además holgada, aunque para ganar basta un voto. Pero aquí, esta es una decisión muy holgada, más holgada de aquella cantidad con la que se aprobó de voto, me refiero, la Constitución del año 2008. De manera que es absurdo y sumamente irresponsable y raro el proceder de la Comisión. Deberíamos aquí, ya viéndolo desde la perspectiva del Estado y de lo que ha pasado, porque finalmente los ecuatorianos reaccionaron en su mayoría, de forma negativa obviamente a esto, el gobierno del presidente Lenín Moreno de inmediato cerró filas y todos, puedo decirle con seguridad, cerraron filas para enfrentar esto, que hoy ha tenido un desenlace favorable. Pero, ¿cree que como Estado se deba ahora exigir una revisión hacia el procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque esto le ocurre al Ecuador, pero puede ocurrir en el futuro, en otras instancias, en otros países. ¿Cree usted que esto lo deben de dejar ahí o el Estado ecuatoriano debe pedir una revisión en este procedimiento? No solo el Estado ecuatoriano, la OEA completa. Porque esto desprestigia a una instancia de la OEA. Y yo creo que muchos de los que han votado no estarán de acuerdo con nosotros, porque son demócratas. Solamente los que creen que 37 es más que 63 son los que están en esta posición. Interesante, interesante la perspectiva de llegar hasta la OEA con este tema. Sería interesante también escuchar a Luis Almagro acerca de esto que ocurrió, porque hubo un momento ayer extraño, ¿no?, en el que se felicita a través de redes sociales. Me imagino que usted vio el tuit de Luis Almagro al presidente Lenín Moreno, pero al final se hace un señalamiento ahí de que los mecanismos están para precisamente servir a la democracia. No sé si a usted le quedó claro a qué se refería Luis Almagro con esto. No me quedó claro porque no vi comunicado al que usted se refiere, pero la democracia debe ser respetada y la diplomacia debe ser delicada, pero no impertinente y violadora de leyes y procedimientos concretos, claros y universales. Pues voy a dejarlo hasta ahí el tema. Hemos sido pues muy claros ya para explicar que esto ha terminado favorablemente para el Estado ecuatoriano, pero hay algunos temas que como periodista de entrada me llama la atención el tema de la ley de comunicación, ¿no? Esta ley que fue tan criticada, que puso en aprietos a tantos periodistas y tantos medios en este gobierno, no ha sido y no fue parte de una consulta popular, que bien podría haber sido la pregunta y muchas preguntas que hay en la mesa. Una de ellas es, ¿por qué no? Segundo, ¿se está haciendo algo? ¿La ley de plusvalía también? ¿Hay cierta incomodidad o cierta desconfianza en cómo se va a manejar el tema? Lo platico todo con el señor Revot después de la pausa, si me lo permite, alcalde de la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando sobre ese tema, que es la consulta en todos sus ángulos. Gracias, señor Revot. Hago la pausa, regreso. Continuamos esta conversación con Jaime Nevot, alcalde de la ciudad de Guayaquil. Me acompaña precisamente desde allá, desde Guayaquil. Señor Revot, le preguntaba yo, y me llamaba mucho la atención, porque sin duda alguna fue un tema permanente, el tema de la libre expresión en el Ecuador, y a veces el alto precio que se pagaba, pues por parte de caricaturistas, editorialistas, la obligación a veces de publicar aclaraciones redactadas y entregadas por parte del gobierno, y bueno, toda esa molestia que usted ya conoce. ¿Por qué cree que no se incluyó el tema de la ley de comunicación en la consulta? ¿Y si cree usted que debió haberse incluido? Esta ley mordaza, porque eso es lo que fue y lo que sigue siendo, más allá de que el presidente Lenín Moreno lo aplica, que es cosa distinta, debió haberse incluido una consulta. ¿Por qué no se incluyó? Habría que preguntar a los que hicieron las preguntas. ¿Qué debe hacerse? Derogarla, derogarla a través de la Asamblea Nacional, y especialmente en dos aspectos. El primero y más importante, la filosofía convertida ahora en ley, absurda, de que la comunicación es un servicio público, es decir, similar al alcantarillado y al agua potable. Eso es totalitarismo de expresión, que es una cosa muy distinta. La comunicación es un derecho ciudadano que materializa la libertad de expresión y pensamiento. Eso es terrible y tiene que derogarse. El otro aspecto es derogar la institución de la Supercom, que es una superintendencia de comunicaciones, que tiene como misión poner multas destinadas a amedrentar y a quebrar, por exceso de multas, a los medios de comunicación que no concuerdan con el pensamiento del juez, que a su vez es parte, que es el superintendente de comunicaciones. Este tema incluso, pues ya ha traído el tema de la Supercom, el superintendente de comunicación además, pues ya ha traído un avance hacia el juicio político, la posibilidad de juicio político con el mismo, ¿no? Con el superintendente de comunicación. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Se está haciendo algo por parte, por ejemplo, de usted, alcalde, o de grupos de periodistas que se estén acercando, viendo la apertura que se ha dado para otras cosas como la reelección, que se estén acercando al gobierno del presidente Moreno para tratar de echar hacia adelante, si no la derogación de la misma, pues cambios, cambios necesarios en la ley de comunicación? ¿Hay algún movimiento, señor Nebot? ¿Cree que debería de haberlo? Hay un amplio movimiento que tiene que aterrizar en la presentación de uno o varios proyectos, pero que vayan en esa dirección de derogar la parte que constituye una desmordaza de comunicaciones a través de la asamblea constituyente y constitucional, perdón, y esperemos que tengan éxito. Por último, no me quiero oír, me queda muy poco tiempo, siempre se me va el tiempo muy rápido con usted, señor Nebot. Pero le pregunto, ¿la ley de plusvalía, hay quienes lo ven como que se va a sustituir la ley de plusvalía y no están de acuerdo o no? Vaya, no era el objetivo sustituirla. ¿Usted se siente cómodo conforme se dieron las cosas y como se ha planteado por parte del gobierno de Moreno? Bueno, mire, esto es muy sencillo. La plusvalía existía en el Ecuador, un impuesto del 10% según la tabla decreciente a la venta de inmuebles. Al haberse derogado por mandato expreso del pueblo en consulta popular todas las reformas confiscatorias que pretendieron llevar ese impuesto al 75% queda vigente la anterior disposición de la plusvalía. Y está vigente también el pago de una plusvalía muy fuerte, el 50%, cuando el Estado hace una obra en terrenos particulares. El cambio de avalúo es el beneficio, la diferencia. De ese beneficio, la mitad va al Estado. De manera que no hay ningún motivo para una nueva disposición. Porque si se quiere hablar de especulación, que es otra cosa, eso es un negociado respecto de la compra y venta de tierras, eso está prescrito en el Código Penal. Entonces, ¿cuál es el problema? La economía es muy sensible, se paralizó la industria de la construcción, se generó desempleo, se afectó el derecho a la prosperidad de la gente que no quería comprar viviendas de interés social por no compartir su esfuerzo con un Estado ocioso que nada hace en el sector privado y peor en esta materia. Con la sola mención de la consulta, aún antes de que se realice, aún antes de que gane el CID derogando la reforma a la ley de pluralidad, se reactivó la industria de la construcción, que es muy sensible como todo lo económico. La economía no es una ciencia exclusivamente racional, es una ciencia emocional también, psicológica también. Y ahora se percibe que se quiere echar por tierra, que no creo que sea esa, no puede ser esa la intención del gobierno Lenín Moreno. Entonces, si se percibe una aparente burla de la voluntad popular, va a recrudecer la percepción negativa, se va a paralizar la construcción, se va a generar desempleo y vamos a quedar en nada aunque la disposición se mantenga. Hay que tener mucho cuidado con jugar con las percepciones. Richard Taller acaba de recibir un premio Nobel en economía, precisamente por poner de manifiesto esta verdad de perogrullo. La percepción no obliga a nadie a creer lo que otro quiere que crea. El ciudadano que percibe algo actúa en función de eso y el empresario no se le puede obligar a invertir. No, es muy cierto y ahí, bueno, son uno de los tantos retos en la aplicación precisamente de lo que ha decidido el soberano en cuanto a la consulta. Veamos o demos el beneficio de la duda de cómo será manejado por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Me tengo que ir, señor Nebot, pero le voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando, pero se lo quiero preguntar porque a lo mejor salgo de la duda. ¿Existe la posibilidad de que usted algún día se lance a la candidatura a la presidencia? Sabía que venía esa pregunta. Mire, me falta año, cuatro meses para irme de alcalde con 19 años de alcaldía. Tengo que afrontar el compromiso y quiero hacerlo y quiero hacerlo de los 200 años de independencia de mi ciudad que es en octubre del año 2020. Yo nunca dejaré de servir a los ecuatorianos. Tengo vocación para eso y lo he probado y creo que lo he hecho con buena fe, con solidaridad y con éxito, pero para eso no hay necesariamente que ser presidente de la república ni alcalde. Hay que ser un ciudadano como todos del sector público privado que queremos cumplir con nuestro deber y eso es lo que pienso hacer, de eso sí estoy seguro. Bueno, entonces cuando cuando se acerque ya su fin de mandato como alcalde le vuelvo a preguntar y si no al año siguiente a ver si porque aquí no me quedé ni con un sí ni con un no, pero bueno, vamos a dejar ahí porque le queda... No hay preguntas impertinentes, hay respuestas impertinentes que otras cosas. Señor Rebó, como siempre es un placer tenerlo aquí en el programa. Un saludo y muy amable buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches. Jaime Nebota, alcalde de la ciudad de Guayaquil.